Para hallar el mínimo común múltiplo, nos preguntamos, ¿alguno de estos números se podrá dividir de forma exacta entre 2? Sí, ¿verdad? Los que terminen en cifra par. A ver acá, 96 entre 2, 48. Acá entre 2, 39. Todavía hay uno que se puede entre 2, así que seguimos hasta que no se pueda. Entre 2, 24. Acá como no termina en par, no se puede, por eso baja. De nuevo, entre 2, 12. No se puede. De nuevo entre 2, acá queda 6. Acá no se puede. De nuevo entre 2, acá queda 3. Acá no se puede. Ya, por acá ya ninguno se puede entre 2. Pero sí entre 3. Entre 3 es 1. Y entre 3 es 13. Ahora, ninguno entre 3. Es más, solo se puede entre 13. Los que están como 1, bajan como 1. Y acá entre 13 queda 1. Cuando quedan puros unos, ahí termina y la respuesta sale de multiplicar por acá. Ahora, 2 por 2 van 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32. Y por 3 y por 13 va a quedar 1.248. Listo. Ahora, esa respuesta se puede escribir también de otra forma. A este lado aparece 2, 3 y 13. Así que por acá escribimos una sola vez cada número. 2 contamos y aquí hay 5. Por eso exponente 5. 3 y 13 aparecen una sola vez cada uno. Por eso quedan así. Así que esta es otra forma de escribir la respuesta que es 1.248. Escribirse a la misma. Ahoy sí. ¡Nos vemos! Gracias.